Sí, doctora Laura Isabel López Camacho. De acuerdo a la dinámica de la entrevista, usted tiene 10 minutos para exponer desde el cargo de personero cuál será mi aporte a Barichara. Le recuerdo, doctora, que no está permitido el uso de celulares ni consumo de alimentos durante la entrevista. Puede continuar, doctora. Buenas tardes, honorable consejo del municipio de Barichara. El aporte que creo que debe cumplir el cargo del personero municipal, primero que todo, es que lleve a la comunidad ese arraigo democrático y de representación a la comunidad que buscamos. Es el cargo que en la categoría del municipio busca que cada persona pueda tener contacto con las autoridades municipales. En ese sentido, las funciones principales del personero, digamos, en el municipio de Barichara es fomentar ese acceso efectivo y material a las autoridades, por ejemplo, mediante el derecho de petición, llegar y brindar un conocimiento amplio de cómo son las maneras de los diferentes mecanismos de participación democrática, lleguen al ciudadano y que el ciudadano sepa cómo usarlos de manera efectiva para que tenga acceso a toda la información transparente que le brinda a las autoridades como el alcalde o el consejo municipal. No solo que se presenten proyectos que a veces el ciudadano de a pie no logra conocer, sino que se pueda vincular efectivamente a una administración municipal. En ese caso, también es muy importante velar por los derechos de la infancia y de la familia, mirar cómo se puede proteger más a la mujer. Son comunidades vulnerables que necesitan una mayor protección de las autoridades municipales y qué mejor que el personero municipal para enseñarle cómo son las vías y acompañarlo y asesorarlo y llevarlo hasta la autoridad para que sea efectivo todas sus garantías. Digamos, actualmente vemos cómo estamos ante un proceso de paz y ante un proceso de las migraciones masivas con los ciudadanos venezolanos y tenemos que ver cómo proteger a nuestra ciudadanía y cómo poder generar todas esas vías de protección a los desplazados, a las víctimas, la reparación integral, la restitución de tierras. Concretamente, también he visto aquí en el municipio de Barichara cómo incentivar los mecanismos de producción primaria y que no solo se concentrara, digamos, en velar al turismo o incentivar el turismo, pero también protegiendo otros sectores de la economía. Y es muy importante ese sector de la población porque un municipio se mueve por economías pequeñas que tienen que ser protegidas e incentivadas a nivel departamental y a nivel nacional. Digamos, Barichara tan atractivamente turístico que es traer, hacer convenios incluso internacionales para traer brigadas que ayuden a incentivar el turismo regional y el turismo departamental. Asimismo, otra de las problemáticas que debería un personero asumir y fomentar es el acceso al agua potable, que sé que ha sido como uno de los conflictos de la ausencia de un acueducto bien establecido para el municipio y que con el arraigo o el crecimiento económico debería ejecutarse ese contrato que está pendiente del acueducto municipal. Además, también quisiera fomentar, digamos, sistemas que adecuden los cambios climáticos y de escasez de agua en los cultivos, digamos, como de nuevas plantaciones que promuevan y que se vayan a Bucaramanga o ser un centro de acopio regional importante en la región. Ese sería como el aporte que quisiera como que se incentivara desde la personería municipal. Muchas gracias. Doctora Laura Isabel López Camacho, ¿cómo garantiza la personería municipal de Barichara la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana? Principalmente, la función de los personeros como primera etapa es garantizar el inicio de la actividad administrativa que es mediante el derecho de petición. Segundo, están los demás mecanismos que son de consumo masivo de la población como es el plebiscito, la consulta popular y todo eso debe empezar primero por una comunicación, una capacitación de cómo son los medios democráticos con que sentamos y además que sea desde iniciativa de la parte de la personería abrir esos mecanismos con las autoridades locales e incentivar las consultas y los plebiscitos cuando es de proponer un nuevo proyecto de ley por parte del municipio, digamos, de parte de ustedes como Consejo Municipal. Doctora, muchas gracias. Señores concejales, ¿alguna otra pregunta? Siga, señora concejal Janet Bueno. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que ustedes tenían la oportunidad de presentarse a varios municipios a este concurso, ¿por qué escogió Barichara? Como pude expresar brevemente en el inicio, Barichara es un municipio que tiene demasiadas oportunidades que de pronto no se han explorado porque se centra que es un gran atractivo turístico pero de pronto no es tan planificado ese turismo local. Yo creo que con una mejor organización y con medidas efectivas podría ampliarse lo que es el sector turístico pero también ampliar otros sectores productivos de la población como es el comercio, servicios, producción en el campo y eso hacerlo un atractivo en el departamento de Santander. Tiene la palabra el concejal Freddy Quintero. Gracias, presidente. La personería municipal cumple con una función importante dentro de la vigilancia del buen servicio y responsabilidad con la que deben actuar los servidores públicos de orden municipal. ¿Cómo ejercerá usted como personera este control? Primero que todo, la personería es en el municipio el representante del Ministerio Público y también de la Defensoría del Pueblo. Es importante que sea una función o una institución que promueva los derechos de la Constitución, las leyes, la protección de los derechos humanos y actualmente digamos también extender esa protección a los grupos más vulnerables como son la vejez, los niños, las mujeres, las víctimas, los desplazados y brindarles una protección efectiva y material. No solo que sea como que se plasmó en el papel pero que no pueda tener un verdadero cumplimiento en la materialidad. Tiene la palabra el honorable concejal Carlos Lozano. Gracias, presidente. Doctora Laura, muy buenas tardes ya para noches. Buenas tardes. Me gustaría saber si de pronto usted es un poquito conocedora del tema de Barichara en la parte patrimonial. Me gustaría de pronto oírla. ¿Qué cree usted que se puede implementar en cuestión de la parte patrimonial y la parte cultural con nuestro centro por un lado, Guane? Ya que eso es como un diamante en bruto que tenemos ahí y pues lo hemos explotado ahí a medida de que va saliendo pero no tenemos como una hoja de ruta para verdaderamente explotar a Guane turísticamente. Sí, pues precisamente tengo conocimiento del último decreto que fue para el 2015 de esa mayor eficacia que pretendía el gobierno nacional como interés cultural del centro histórico de Barichara y hablaba respectivamente de la inscripción de Guane que es una parte que debe establecerse el uso de los bienes inmuebles y el uso del área como tal, porque tiene que haber como una paridad entre la protección ambiental, la protección patrimonial pero que también genere un fomento turístico que pueda beneficiar a Barichara. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo felicitarla por el estado en que se encuentra en el nivel que llegó y vamos a estar muy pendientes, doctora muchas gracias por su tiempo felicitaciones y estemos pendientes Muchas gracias, honorarios concejales muchos éxitos en este nuevo periodo electoral hasta luego Saludos, doctora Gracias Gracias.